Adiós bandereros, con cuidaditos al salir. Pues nada, ya tenemos aquí a los lunis, al jovecito, piquito, piquito, todo todo. Adiós bandereros, con cuidaditos al salir. 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 Carzoncillos de colores, mira Maribel, que te lo preguno en español y en inglés. Carzoncillos amarillos, hielo, hielo, dame un poquito para todo a mi alma. Carzoncillos amarillos, carzoncillos naranja, ahora, ahora, las dos en el cuarto. Carzoncillos blancos, guay, y esas son guay, esas son guay. Hay que ver pichos, que te tira de la misa a la mitad, con la sordera. Que me coma de la misa a la mitad, yo me la como un tera. Y la Coca-Cola, el suelta de garajos y el suelta de limón. Que hermenda, que lo vende del tirón. Y ese ira. Y ese ira. Llegase la comunión. Me quiero callar, que te pares a un bonito abonmón. El agua, el sandedí y el acuario. Y la bebida, que te puede quedar hasta ciego. Te lo digo de verdad, ese de nada, se debe de nada. Con hielo. Amarillo en inglés. Con hielo, con hielo. ¡Dios! ¡Qué guapo la sandedita de Trapalciari! ¿Cuándo salen? Pues mira, posee tú, sin frente a mí. ¡Y yo qué te he hecho! ¡Ese a mí lo que tú quieras! Que tengo un tropezón de piezas que atravesado. Bueno, que vuelvan a vuelta por allí y ya vendré con mi chary a ver la sabrinita. Por cierto, ¿tú sabes dónde puedo comprar la camiseta de Real Madrid? ¿Para mi sonido? Pues mira, chaval. Dos puertecitos más polla. Uno, dos. Hay un chaval morenito acá, ¿qué hay? Morenito, ¿qué yo? Morenito acá, ¿qué hay? ¿Y yo, morenito? Morenito, claro. ¿Cómo está el pojón? Claro. ¡Ja! ¡Pero no! ¿Dónde está? ¡Pío! ¿Tú eres de las camisetas, no hay? ¿Qué va? Maceta no hay. ¡Dios! ¿Cómo se te encontré? Dime, dime. Espera. Morenito. ¡Morenito! Este juega. Tato oscuro y ganas seguro. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú qué te encuentres? Solo venía a ver una camiseta para mi sobrino. Mira, picha, ¿a qué hay para decir? ¿De quién es esa? Del robiño. ¿Y la otra de allí? De Ronarriño. ¿Y esa? De Magico González. ¿Y esto? De Marqueline. ¡Que me peguen los de Lele! ¡Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Si ese es de Robinho, ese es de Robardinho y ese es de Macalele, ¿cuál es de ese? Soa, picha, soa, mira, el nuevo oficial del Barça, el choico, te la dejo por 20 euros, pero por ser tú, no me lo digas por ahí Mejor, tú me da la camiseta y yo te doy mi móvil Trato de eso Adiós Y yo, mi móvil Sí, 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 777888 Ay, sí, móvil Móvil Tan romaba el móvil Y ahora qué Y ahora qué voy a hacer Y yo, me hace maplina y se me muero pa' la cabina Qué, qué estoy creyendo Y yo, y yo, ¿qué habéis hecho? ¿Estás viendo de tema? Sí, no, Emanuel ¿Usted sabe quién es el encarnio? El encarnio, Emanuel La que vende romero, la que vende al hospital Ah, la vizca, la rubia Claro Sí Pues el otro día, venía y me ha pedido un tranquilo ahí Con mi doyador celeste de flores Mi camiseta de cuadro con los cuellos hartos Lo guapote, ¿no? Claro, lo guapote Claro, lo guapote Con mi mametra aquí puseando camelas El músico, cuando saltas a la ropa No, 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 que nos vamos a hacer un chintrigado, ¿no es? Lo cojo ahí de repente y me dieron muy bien Como el cocinero de internet, ¿verdad? Lo cojo, un mensaje Sí, o qué, me apropiando eso Y mire para la farola de enfrente ¿Dónde hay una pegatina de un poquito pegada? Digo yo, esto es una broma Pero no, me da por mirar y me veo girantear ¿Dónde está? Claro ¿Sí? Y me dice ¡Ella! Le digo, dime, dime Se pone, qué guapo eres Tú no vale Ya lo me ha sido un cadieres Mañana te subo a mi casa Vente a las cuatro, que no va de nadie ¿Y tú qué, Manuel? ¿Fuiste, no? Claro, claro Y con el oligón que eres, no me das Triunfaste ¿Qué más, fecha, si no había nadie? ¡Ay, cancón, que no es una balonía! ¿Me está en el radio por ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y tres kilos de... 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 boquita ¡Y yo! ¿Dónde vas con tanta comida? ¿Que te vas a poner tu gordo? ¿Gordo yo, sordo? ¿Gordo yo? ¡Para gordo a mi prima Manuela! ¡Que se compró un clavo de las flores! ¡Y se acabó la primavera! Y yo, cabeza, te ponéis a dormir escrito un manchado hombre, que viene a las furgonetas, pero me pagué. Espérate, todavía no. Porque vamos a cantar a su vez. El amigo Pedro Tamayo, que no nos defraude, y gran cuartel de Antonio, no han parado con los golpes seguidos. Con un ritmo frenético, sabiendo ser inagión. Y además de la ilumina, el mercadillo popular de Cadir, Piojito. Piojito, me han dado desde la plaza de la Merced hace muchos años, a la García de la Paz, y luego itinerante de un sitio a otro, pero que derivó ya el nombre de la plaza del Piojito. Le veo asado en pacha a los jugadores de Real Madrid. Mi padre, que es Mudecai, me dio por el tirón. Y aquí la mujer Blu-ray, la nueva de Indiana Jones. Y aquí la mujer Blu-ray, la nueva de Indiana Jones. Y aquí la mujer Blu-ray, la nueva de Indiana Jones. Y aquí la mujer Blu-ray, la nueva de Indiana Jones. Y aquí la mujer Blu-ray, la nueva de Indiana Jones. En Cádiz da igual la crisis, el paro también da igual, de cortadura pa' adentro, no existe la gripea. En Cádiz da igual la crisis, el paro también da igual, de cortadura pa' adentro, no existe la gripea. En Cádiz da igual la crisis, el paro también da igual, de cortadura pa' adentro, no existe la gripea. En Cádiz da igual la crisis, el paro también da igual la crisis, el paro también da igual, de cortadura pa' adentro, no existe la gripea. Del estilo de aquel que nos traba los talleres cuples sur, no hay que consolidar una guerra mundial, ¿no? Aquí no hay ni gripea, ni nada hay ni crisis, aquí lo que hay es Cádiz da igual la crisis. Cádiz da igual la. He echado un figurante corriendo que es algo trama, ¿eh? Algo preparado. ¡Señores! ¡Vamos a meter la garganta! Pero en la caja de falta. ¡Un, dos, tres! ¡Chacera! ¡Ven dos, chacera! ¡Los vaqueros! ¡Es tan baratito! ¡No hay de todas las tallas y somos mexitos! La primavera trompetera ya llegó. La primavera trompetera ya llegó. ¿Qué te pasa? ¿La primavera trompetera? ¿Desde cuando se ve la primavera, toca la trompeta? ¡La he caballeta! Este año fui de Cotillo a una moliteri Y el camarero preguntó ¿Ustedes qué queréis? Y nosotros le pedimos ¡No, no! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Wiki! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Con Coca-Cola! ¡No tengo hora! ¡Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p está sacado ahí, me dice mi mamá, bájala, 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 y para que quede de maravilla le meto la escobilla, le meto la escobilla, vámonos. La columna de la silla se ve en frente, yo no te digo nada, te echo foco, te echo foco, y tú, el de la primera silla, no te le mandas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. ¡Ay! ¡Uy, chiquillo, borratera! ¡Ay, pero me hace ya la copia ya, eh! ¡Estoy buena! ¡Ay, no diga que no, ambas! ¡No diga que no! ¡Quillo, quillo, quillo, quillo! Ayer por la noche, me vi a una otra montar una bicicleta vestido de chicle. ¡Calla, monaje, con la tonquería, artista! ¡Te lo juro que estaba haciendo la vuelta ciclista! Bueno, 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 vamos a dejarnos ya la ocasión de ellos y nos vamos a poner un poquito serio. Y queremos recordar que en esto del carnaval lo importante es disfrutar de la amistad. Y vamos a dejar parte los premios y la rivalidad. Solo queremos decir que por muy pocos cuartetos que hayan en esta categoría, ¡Cadi! Estos cuatro niños te venimos con todo el respeto. Y mientras que nosotros podamos pisar estas tablas... ¡No se mueve el cuarteto! ¡No se mueve el cuarteto! ¡Suscríbete!